qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima nos preparamos para el combate estelar de la noche donde estará en juego el título latino o mb categoría super pluma vacante y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 58 kilos 300 5 8 300 con un récord de 17 peleas 8 ganadas 7 perdidas 2 empatadas 3 de ellas ganadas por nocaut representando el barrio latinoamérica de rosario provincia de santa fe campeón mundial juvenil o mb categoría super pluma ex campeón latino cmv carlos carlos primer round carlos alanis padre en la esquina de junior rubén ríos en el rincón de nico paz río que estuvo ayer en el rincón me escuchan y obedecen mis órdenes digo que esto sorpresiva derrotan de cristian rillardo suerte para los dos se saluda al rincón todo listo se viene la pelea estelar campeonato latino de los 58 900 de la organización mundial de boxeo una buena posibilidad segundo está fuera escalafón mundial primer round de esa entidad con sede en puerto rico comenzó y a darse 10 rounds o menos bueno alanis de azul un buen cross y dorado nico paz de plateado con lentejuelas un buen boleado maneja muy bien el jab de izquierda el rosarino buen combate y ya que hay un rosarino arriba del ring le mandamos un gran abrazo a todos los boxeadores de esta ciudad porque anteayer 14 de octubre fue el día del boxeador rosarino un lindo acto la ciudad muchos púgiles actuales y retirados muy bueno y aquí está representando a la chicago argentina junior alanis intenta imponerse con el absurdo parejo no hay profundidad toca el cuerpo pás el de garín de buena mano estuvo muy cerca silvana estuvimos allí en cutralcó cuando enfrentó a matías leiva creemos que lo perjudicaron con ese fallo cuando disputó el sudamericano genial hasta el momento duelo de golpes de apertura domina el combate uno avanzando el otro abriendo el ring pasa avanza si ahí busco el cuerpo con la mano derecha o sea por piernas junior excelente sale rápidamente de lanza rona vuelve a buscarle la zona blanda paz pero por ahora le queda lejos buena guardia que sigue trabajando con el golpe de apertura de mano izquierda expectativa aquí el club atlético rosario central excelente aperta pulcro ancho de izquierda al anís ancho de derecha de mente buena izquierda abajo de buena herencia a la mina ahí lo golpeo a la derecha al anís y contragolpea contra el medestro buen movimiento defensivo y contraofensivo del santafesino se está viendo un buen combate un buen round cuando le toca armar alguna combinación a la nís es un soldado del gimnasio un amante del boxeo desde la cuna no es hincha ni de central ni de Ñube solo de la selección argentina en fútbol vive por y para el boxeo se va la primera vuelta se fue nomás segundo round de forma organizada su ataque sumando boxeo creciendo en la pelea bueno segunda vuelta relata Marcelo González por Taze Sports hace instantes en Australia el norteamericano David Hennie le ganó por puntos en 12 asaltos en pelea revancha al local George Cambosos bien y retuvo los títulos de peso ligero en gran actuación ahí va Paz buena información para Tito Lemo claro la platea de tres arroyos está esperando Tito la chance muy bueno esperemos que se presente antes de fin de año porque se lo anunció para finales de octubre finalmente eso no pasará el 29 estaremos en Santa Fe con C4 Ruiz el invicto tucumano frente a Paul Hayo de Ecuador parejo el día posterior a lo del Casino Buenos Aires cuando llega la Nis con una linda izquierda la zona blanda y Paz insistiendo en el trabajo del cuerpo para quitarle piernas al buen andar de ring que tiene el Rosarino tiene un boxeo más agresivo Nicolás Paz quiere Roce necesita intercambiar golpes ganando perdiendo siempre está a la altura de las peleas que protagoniza Nicolás Paz enfrentó a muy buenos de la categoría Matías Leiva dos veces Eduardo Estela el Uruguayo cuando llega el cross de derecha de Paz y a la Nis puso a andar las extremidades inferiores pero ahí está encima el garinense buena guardia insistiendo a más no poder ahí falló la derecha no será simple para Alanis sortear este obstáculo buen ramo Benico Paz excelente está decidido a estar presente en la pelea es el rival más complicado de sus diez peleas profesionales que cumple hoy Carlos María Alanis derecha de Paz izquierda del Rosarino acomete el bonaerense toca de derecha toca de izquierda bloquea bien Alanis intenta replicar llega con dos izquierdas y una derecha se entusiasma el público que convocó Alanis que ahí cruzó bien la zurda un buen ramo como lo decíamos en la apertura si bien tiene solamente dos knock-out los consiguió esta temporada quiere decir que está trabajando de otra forma en el gimnasio y todavía no impactó de lleno al cuerpo Alanis es un arma que lució pletórica contra Uzcategui cuando se consagró campeón mundial juvenil zurda abierta de la NIS tercer round que sabe sortear la pasión que le imprime la pelea Paz 2018 anoche en Concordia hubo boxeo profesional Brian Arregui le ganó por puntos en 8 a Alan Velásquez y la local Janina Lescano retuvo el título sudamericano ligero al vencer por puntos en 10 a la boliviana nacionalizada argentina Lisbeth Crespo le viene bien esta presión a Alanis lo obliga a trabajar lo obliga a ser rigoroso con las contras y no toquetear y abusar del jab de izquierda buscar combinaciones muy bueno busca Paz el de pantalón plateado Nico el elegante Paz el de Garín Escobar trabaja de afuera Alanis dos izquierdas hace valer su estatura porque ya vimos en alcance están iguales metro ochenta recordamos para algún desprevenido que el alcance se mide extendiendo los dos brazos que buena mano y midiendo del dedo mayor de una mano hacia la otra toca derecha Nico Paz ahora de izquierda excelente ahí le filtró un lindo cross y estro Paz ya que Alanis generalmente se defiende bien ahí bloqueó esa derecha y vuelve con dos zurdas sí pero no le alcanza para lucirse solamente la defensa al menos en esta pelea claro que no muy bien tiene un toro en frente levanta la perca Paz cruza la derecha arriba la izquierda abajo Alanis luego intentó combinarlo con el gancho zurdo a la cabeza y los números indicarían que en esta pelea no va a cabo los números pero esto es boxeo puede pasar cualquier cosa en cualquier momento tres definiciones tiene Paz de sus ocho victorias y tiene un knockout en contra de sus siete derrotas pasa en la izquierda Paz ahora buscó otra vez el cuerpo y cruzó la derecha a la cabeza pero Alanis no se queda con el vuelto y responde lo domina la derecha izquierda abajo Rosarino izquierda a la frente Junior Alanis tiene como ídolo a su hermano Aladino un welter muy popular en esta zona a comienzos de la década del 2000 un knockador explosivo si lo subo con esta ciudad y también a Floyd me voy a dar no cejan su empeño de acortar distancias Paz con una izquierda y una derecha cuarto round por la confianza por querer ser protagonista y lo está haciendo al menos en la vuelta anterior 10-9 para Paz 29-28 más temprano de Agrobert muy bueno con Luna me dijeron que pase el resultado y yo cumplí hemos pasado una gran velada hoy muy temprano con esa pelea con los guantes que nunca llegaban Jurnet relató un cambio de guantes parejo y lo hizo muy bien como Alanis con esa derecha cruzada y el ya absurdo lo deja fuera de foco a Paz con otra izquierda recta que buena mano buena combinación otra vez del Rosalino pero ahí está otra vez pegadito al cuerpo Nico Paz izquierda y con derecha decía que no cambia la tesitura va, va, va es un ratito Nueva York espectacular vuelta de Don Ty Wilder el ex campeón mundial de peso pesado durmió en un round a la pesadilla nórdica Robert Eleonius cuentan algunos compañeros que fue extraordinario el noctivo de Don Ty Wilder el notibox a falta de Charito aquí tratamos de reemplazarlo buena combinación de Alanis ascendente de derecha y cross de izquierda inesperada porque abrió con derecha tiene talento también Junior es un boxeador un gestación 9-0 con 2 sí pero muestra poco excelente otra derecha más sobre el oído la izquierda al cuerpo levanta un lindo gancho también cuando trabaja Luce hablamos de Junior Alanis más cerca de las cuerdas ante un nico pass muy tosudo muy valiente otra combinación del Junior cerrando con la derecha se entusiasma la gente ante los aciertos en ataque del Rosarino un buen round derecha boleada de Paz 1-2-3 golpes cerrando con el cruzado de Alanis muy bien toca Paz responde Alanis excelente forcejean lo sigue buscando el bonaerense llega con derecha 1-2 de Alanis paso atrás campana quinto round 27 la tarjeta de boxeo de primera buen asalto mayor actividad mayor riesgo es aquel que empezó a correr Alanis quiere expresarse a fondo también en ataque ser protagonista y dueño absoluto de la pelea Marcelo estamos viendo un combate en la división super pluma y esta tarde en Inglaterra dos encumbradas damas unificaron 3 campeonatos de las 130 libras Alicia Baumgartner le ganó a Micaela Meyer y se quedó con las fajas de la OMB el CMB y la FIFA perdió el invicto perdió el invicto Micaela Meyer muy bueno levante el gol en la cual Clareza Gilles le ganó a Savannah Marshall y se quedó con todos los cinturones de peso medio la primera boxeadora de top rank y cae así Parejo Paz buscando el cuerpo a cuerpo Alanis la media y larga Paz tiene chances cuando logra impactar al Rosarino cross de izquierda en el pie a piel en el dame que te doy sin luchar sin luchar se defienden bastante bien buena izquierda abajo de Nicopás pero la respuesta de 5 golpes de Alanis no se hizo esperar 58 300 el peso de ambos muy bien buena contra de Alanis con la izquierda en gancho pero ahí está Baz con batería de golpes no se frustra el bonaerense y no deja de buscar el palo y palo 5 asaltos buena guardia siempre avanzando siempre atacando no claudica suelto fiel a su boxeo buena izquierda de Nico ambicioso falló la derecha Alanis con la zurda dos veces recta y en gancho buen aper zurdo de Nico Paz un tanto acompañado pero otra vez a la altura el de Garín en un pleito de fondo para Taze Sports se desluce también por momentos buena derecha de Paz si no cruces llegó Alanis con la suya por eso la gente se entusiasmó cross de derecha de Alanis zurda un gancho al cuerpo de Paz palo izquierda del Junior se prende Paz trata de desbordarlo pero responde Alanis cuando suena la campana sexto round por eso también se lleva box este quinto round Marcello atención con este nombre Joaquín Esteban Díaz el gaucho esta noche aquí le ganó por knockout técnico dos al riojano Alexis Rearte y subió sus números a 4-0 y 4 knockouts sus peleas no han pasado de los dos asaltos es un nombre para el anuario estén atentos seguimos desgranando todo lo que pasó en Rosario Central mientras transcurre la pelea estelar entre Nico Paz de pantalón plateado y Carlos Alanis de pantalón azul con flecos dorados buen gancho de izquierda de Alanis perfecto por dentro pero no lo mueve a Paz no es un torito el de Garín ahí le buscó el cuerpo con sus armas complica por momentos Paz a Alanis y busca el gancho al cuerpo como para frenar el accionar de las piernas del Rosarino en su carrera de matar consistente en 66 creyentes de los que ganó 60 se alzó con la medalla de plata en los Juegos Ode Sur los anteriores a estos que acaban de terminar en Asunción Alanis sacó plata en Cochabamba 2018 buena batería de golpes del Rosarino festejada por su público pero ahí está Paz respondiendo con la izquierda claro no inciden en la humanidad de Paz esos envíos toquetea por momentos Alanis no lo ha inquietado corporalmente Alanis a Paz que no afloja en sus insistencias pero Alanis estampa un lindo zurdazo de contra Kroos de derecha buen round izquierda y derecha por dos veces en combo de Junior Alanis pero no lo mueve y ahí está pegajoso como mosca de verano Nicolás Paz gancho al cuerpo lo espera Alanis derecha recta al plexo de Paz otra izquierda abajo dos veces está insistiendo con el castigo a la zona blanda Nico Paz que conecta una derecha imperfecta físicamente muy bien preparado Nicolás Paz es un hombre que en las últimas dos temporadas ganando y perdiendo ha sido un buen tester para cualquiera y lo es esta noche para Alanis izquierda abajo derecha arriba de Paz buena combinación retrocediendo de Alanis y se va al piso se va al piso Alanis con una izquierda imperfecta cayó Alanis sorpresa Rosario justo sonó la campana nos vamos a apoyar en la repe terminó el round séptimo round conseguir una victoria 10 para Paz 8 para Alanis 56 57 cambia de mandos bueno bisagra momento bisagra comienza otra pelea un buen boleado cuatro rounds por delante estamos en el séptimo y Paz envalentonado por esta incidencia importante va a buscar plasmarla de nuevo la zurda fue seca pareció imperfecta en la dinámica del relato del vivo pero fue un lindo zurdazo pudo reaccionar bien Alanis y luego lo ayudó la campana para tener un minuto y reponerse ahí están a ver dame que te doy pegaron ambos y el público de para bienes derecha de Paz arriba izquierda Alanis en gancho parejo palo y palo que buena mano y está boxeándose en el terreno de Paz ahora vaya a la izquierda camila analiz toca de zurda al rosalino excelente acomete el bravo peleador de Escobar está incómodo una pelea Dómez ahí fíjense como lo amarra no quiere saber nada en el infighting el campeón mundial juvenil de la OMB claro toca de izquierda por arriba se filtró la derecha de Paz y el cross zurdo de Paz también excelente acá la mente gobierna es crucial como estén anímicamente uno y otro Alanis todavía pensando en la caída seguramente para tratar de que corran los segundos y que quede atrás el mal rato el trago más amargo de su trayecto profesional ha vivido Carlos María Alanis en el sexto round de esta pelea que es a 10 y que tiene el título OMB latino super pluma como premio busca Paz trata de desbordar lo amarra Alanis casi con desesperación menos de 40 segundos para que termine el séptimo no me gusta el semblante de Alanis el color de de su tez en el rostro un buen round se ha olvidado del castigo al cuerpo el junior Rosarino cruza la derecha arriba toca Paz lo anticipa bien de izquierda sale por piernas Alanis 1-2 de Nico Paz izquierda al banal en esa izquierda al Rosarino se va la vuelta se va con el ataque de Paz con el acontro de Alanis final 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 octavo round transcurso de los 3 minutos vuelta número 8 muy bien tres asaltos que pueden ser claves decisivos con un Paz envalentonado y un Alanis que necesita imperiosamente retomar el desarrollo que iba teniendo la pelea en los primeros asaltos para él buen combate pegue junior pegue grita la gente aquí en Rosario Central pero Paz no se amedrenta toca de izquierda toca de derecha otra derecha más del bonaerense trabaja con el jab Alanis una pelea para crecer muy bueno buena derecha de Paz voy a decir que por ahora le queda bien el apodo de Junior cuando llega Alanis con dos ganchos de izquierda tiene clase necesita imponerla Carlos María Alanis buena izquierda de Rosario buena mano lo frenó en seco a Paz los guantes están despidiendo el color de una tinta que la verdad me sorprende porque fijémonos en la cinta de los guantes de Paz y no está bueno eso realmente están despidiendo cambian golpes la cinta de Paz se ve que es blanca totalmente de verdad cuando llega Nico Paz con una derecha boleada la respuesta de Alanis con la izquierda fue más recia la mano de Paz ahora abajo con la derecha 1-2 de Alanis sale por piernas bueno presiona Paz intenta pelea se mete subió a ganar está elaborando un plan excelente con apetito ofensivo con agresividad buen trabajo de izquierda reciente Alanis pero está careciendo de profundidad al Junior y Paz tiene más de una recorrida en peleas estelares mejor nivel de oposición ha tenido el de Garín cuando llega Alanis con la izquierda y este año más allá de la victoria frente a Federico Pedraza tiene dos derrotas una falla mayoritario y la otra fallo dividido con Walter Leiva y con José María Romero Matías Romero Matías Romero si alguien del miso busca Paz amarra Alanis excelente mira su papá en la esquina buena derecha de Nico Paz no llegó de pleno noveno 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 hace minutos en Valentina Alcina el Mosca bonaerense Miguel Ángel Maciel noqueó cinco asaltos al puntano Sergio Lucero yo creo que es la primera vez que veo guantes muy bien comienza el noveno round tres puntos tiene Silvana para Paz la gente tiene uno arriba Alanis y aquí hay jueces de la zona hay que marcarlo no está de más sobre todo en una pelea tan de toma y traiga como esta la gente vota por el ganador pero no puede votar por dos puntos de diferencia como sucedió en la caída en el sexto round por ejemplo toca de izquierda Paz al cuerpo camina Alanis retrocede trata de llavear llegó con dos buenas izquierdas pero no pudo combinar la derecha Paz no se para tiene pila para rato el de Garín palo y palo buen cross de derecha de Nico Paz que metió la foto del combate con la caída de Alanis en el sexto excelente genial Paz y el ataque Alanis y el boxeo por piernas va de un lado al otro pero lo caza con Zeta Nico Paz y Gonzalo bien con la izquierda y luego quedaron amarrados por decisión de Alanis muy bien 1, 2, 3 golpes del Rosarino excelente extiende a la izquierda hace rato la regaza y yo también observo un rictus de preocupación en el rincón de Paz y en el de Alanis y en el rostro del Rosarino buena guardia que no ha cambiado el plan Alanis desde la caída quizá confiando en que Paz va a detener la marcha en algún momento pero no elaboró el noveno rato y Paz sigue como el conejito de las pilas ¿se acuerda? no voy a mencionar una marca pero empieza con D ahí va el conejito Paz con la izquierda Alanis y la zurda también buen gancho el cross terrible de Alanis que se da un poco conmovido Paz en el acierto más espectacular del Rosarino en la segunda mitad del combate quedó paralizado Paz y la gente lo advirtió y Alanis se agranda pero no profundizó el ataque el de Rosario perfecto el cross de izquierda lo encontró pleno y le apagó la luz por un rato pero no lo hizo retroceder atención que se va a Alanis con una buena combinación el público se entusiasma décimo round Sergio Medina Lucero en categoría mosca repetimos buen prospecto este Maciel atención último round campeonato latino OMB de los super plumas Nico Paz un buen aspecto Carlos Alanis la victoria en el balancing ¿a dónde irá a parar ese cinturón? bien Alanis con la derecha y la izquierda también buena zurda otra vez de Rosarino que le está metiendo Candela a su boxeo ahora y se plantó y se plantó a cambiar golpes quedado Paz en este inicio de vuelta buena izquierda de Alanis arriba y abajo muy bueno buen momento del Rosarino muy bueno con derecha con izquierda otro zurdazo más a la 100 otro cruzado rostro enrojecido del bonaerense salió agrandado Alanis a ponerle la rúbrica a esta pelea parejo pero Paz sigue en combate muerde el bucal y prosigue atacando no creo que le vaya a alcanzar más allá de que gane este asalto al menos en mi tarjeta derecha de Paz combinación de Alanis buen cruz de Alanis necesita una caída rostros rojos rostros verdes y buen boxeo ahora del Rosarino en este asalto le puso rigor al round Junior pero Paz no se rinde y toca de izquierda contesta Alanis con el 1-2 excelente gancho de Paz derecha recta cross de izquierda de Alanis Paz y el ascendente la gente enfervorizada pero a la vez pero ocupada pidiendo un último esfuerzo al crédito local que es Carlos Junior Alanis el de azul y amarillo a tono con los colores de este club que ha cobijado esta velada de boxeo de primera en la madrugada del domingo combinación de tres golpes de Alanis 1-2 de Alanis buena derecha otra vez de Rosarino pero Paz se alimenta a golpes y va y va y va cuando llega con izquierda Paz atención presenta en la vuelta el bonaerense linda pelea se ha armado un buen combate Alanis bailotea ahora trata de tener lejos a Paz toca de izquierda falla con la zurda Nico termina la pelea y quien siempre fue a buscar el combate fue Paz lo espera Alanis 1-2 3 golpes 4 de Alanis buena derecha bajo la izquierda campana 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 final 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 muy buen combate en Rosario amigas y amigos de boxeo de primera han peleado 10 rounds por el campeonato latino vacante super pluma de la OMB Carlos María Alanis Nicolás Emiliano Paz Silvana lo mejor de la pelea repasamos lo mejor de la pelea primera vuelta segundo round trabajando desde atrás el rosarino del centro del rino hacia adelante el bonaerense y así casi siempre todo el combate el centro del rin para Alanis abriendo el cuadrilátero en ese avance constante Paz con la presión y el round y el round clave en donde el cruzado de mano izquierda fue exacto y allí recibía la cuenta de protección pensábamos de qué manera iba a hacer efecto séptima vuelta y de la misma forma Paz insistía con su presencia y su protagonismo en el combate en los dos últimos pudo encontrar un poco más de claridad Carlos Alanis para dejar un sello con distinción de buen boxeo en esta pelea estamos seguros que no va a haber empate a Silvana la matemática le da cinco rounds para cada uno pero al haber un round de 10-8 ya el paseo oficial de la pelea fuerte el aplauso para estos dos grandes deportistas brindaron una gran batalla hoy ya está preparado el supervisor designado por la OMB el señor Roberto Benítez después de 10 asaltos llegamos a la decisión a través de las tarjetas tarjeta el señor Néstor Suárez 97 puntos 93 puntos tarjeta el señor Alberto Magaró 96 puntos 94 puntos tarjeta el señor Edgardo Sabino 97 puntos 93 puntos ganador por puntos en decisión unánime de los jueces y es el nuevo campeón latino OMB Superpluma de Rosario Provincia de Santa Fe Carlos Junior Alanis decíamos durante el relato peleas que hacen crecer los jueces de los jueces de la